hola bueno hoy voy a mostrarles un módulo que hemos desarrollado principalmente para estas empresas que manejan productos o sea venden productos que tienen de cierta manera algún elemento retornable o sea algún elemento desechable o sea como o lo que sea y que a la vez que vendemos los productos también gestionamos esta recogida de estos productos que serían le llamamos tarifas verdes vale donde en la gestión de venta del producto le estamos cobrando ya a ese cliente esta gestión que vamos a hacer posterior de los productos reciclables vale entonces que hemos hecho bueno primero que todo vamos a crear estas tarifas vale donde las creamos para los inventarios y el módulo de producto tenemos acá le llamamos tarifas verdes vale entramos acá y vamos a poder crear los tarifas que tengo creado una ni que se va a poner de cómo lo hacemos le decimos crear le ponemos un nombre y establecemos un precio vale solamente como esto tenemos luego vamos al producto en sí y por ejemplo vamos acá a productos vale y por ejemplo dentro de este producto y voy a tener la posibilidad si le digo evitar de colocarle acá la tarifa que voy a utilizar vale en este caso voy a utilizar la tarifa como pe que la que acabo de crear pues la dejó allí vale y le dio guardar mal ahora cuando yo vaya a vender este producto se va a asignar automáticamente por cada unidad de este producto que se va a afectar por el valor de la tarifa vale que en este caso sería 0.05 que es el que le hemos definido previamente no sé para eso vamos a venir acá un contacto cliente reporte y le vamos a decir que vamos a hacer una venta vale voy a crear esta venta voy a agregar este producto a 0 1 vale estoy agregando acá voy a decir que serían 100 ok y le voy a decir guardar mal una vez que le he dado guardar vamos a ver cómo acá se hace un recargo global vale que en este caso serían 5 euros porque bueno son 100 productos vale a 0.05 bueno pues serían los 5 euros de recargo global mal ahora este producto vamos a ponerle un impuesto que no lo tenía acá vamos a decir que trabajamos con el 21 por ciento vale decimos guardar y vamos a ver cómo o sea la base imponible toma este 5 o sea estos 5 euros que se hacen de recargo por el por el tema de la tarifa verde vienen a serían los mil euros que tenemos desde acá más los 5 euros serían 1.005 se le aplica el 21 por ciento y da los 211 con 05 para un importe final de 1.216 con 05 vale esto por supuesto una vez que lo tengamos el pedido de venta vamos a confirmar y vamos a llevarlo a la factura vale cuando decimos crear y ver factura vamos a ver acá como en la factura también viaja este valor vale este recargo global está viajando aquí a la factura y lo vamos a haber representado aquí también en el valor final de esta manera vamos a poder llevar un control vamos a poder cobrar ese recargo por el tratamiento que le vamos a dar a los productos reciclables o sea los productos de tipo verde y así logramos incorporar a nuestro a nuestra contabilidad ya nuestras pedidos y facturas este valor vale